hola a todos bienvenidos y bienvenidas a este curso soy claudia martín soy motion designer me dedico al mundo del motion graphics y me he inventado esta pieza un poco onírica con este astronauta por aquí flotando y nada vamos a ver cómo animarlo como lupearlo para que cada pieza aunque esté animada de forma diferente tenga una continuidad y luego vamos a ver cómo darle ese toque un poco más como hecho a mano con él con el trazo así un poco imperfecto y como que se mueva así un poco a trompicones y Gracias por ver el video. Así que vamos a verlo.